¿Qué pedo que nosotros nos fuimos a una paja en otro viejo? ¿En serio? ¿Una paja? ¿Qué? ¿Una paja? ¿Cómo es eso? ¿Aplica un poco? ¿Qué pedo? Que nos fuimos a una simple paja en otro viejo. Un tiro al aire. Nosotros nos llevamos a tener un guatre. En la ducha. Girando en el ciclo. Nosotros nos llevamos a tener una media. Una semana después terminamos la remera del viejo. Ahí contra el pecho. Adentro de una toalla íbamos a estar ahí. Lavando la ropa ahí. ¿Qué pedo y gustito nos embocaron? ¿Por qué nosotros estamos a la bolsa? ¿Por qué no fuimos parte de una toalla? Por pedo. Ni siquiera eso. Aparte de que embocaron un millón de otros. ¿Qué pedo? Ganamos el mosquete. ¿Cuántos se van a ir por la arena? ¿Cuántos espermas son? Millones. 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 Son millones. Más de 10 millones. Así asquerosos. Si hay la cabecita un 2 millones. Aproximadamente. 200 millones de espermas. Estamos nosotros acá. ¿Cuánto alguien te dice espermas? Algo así. No te pueden decir. Algo así. Algo así. Algo así. ganaderamente en los perros. Algo así. Eso es cierto. O sea. Era un esperma con ganas. No otra vez. Ya está hecho bola. Un esperma pesota, bol stato. Ahora te sirven una toalla. Adiós. Esas activas. Ya era sucia. Esas activas son tan reporteros. Regardamos en el medro. Todo tipo de elementos. Claro que como explica en el comercio. ¿Por qué no ha terminado un todo? En la toda media bol asking. ¿Por qué no terminamos en Puffy el osito ese que está en mi cama? No se da la toalla del Martín, que está hecha puta en tu baño, boludo Toalla, toalla, toalla media, toalla Es una toalla dura, es una cartulina Esa cara todavía se rola y todo No, mañana tiene una toalla que es así, sólido, es un vino Es un picante, solido El infierno, el infierno Está hecha puta de la toalla Porcaure, boludo ¿Por qué no terminamos? Que fue una nocturna ejaculación Ahí se dan los pantos, boludo En el... ¿Dónde se da la vuelta? En el cosito del baño, boludo Podríamos irnos a dar la vuelta ahí O si no, podíamos terminar entre hoja y hoja en una revista, boludo Podríamos terminar pegando hoja, boludo Simple pegamento y vamos a hacer boludo Vamos a matar en la Playboy del 73, vaya a ser lo mismo En una Playboy voy a matar hoja y hoja, boludo Lo mismo Oh, no.